Claro, esto lo bailaba yo, breakdance, esto te da computadora, esto te da tecnología. Es verdad. No, te da por ahí y te da que llegó el señor, lo estábamos extrañando. Él va y viene cuando quiere Dios, es el Dios de la computación. Gustavo Galino, bienvenido. ¿Todo bien? Maravilla. Muchas gracias. Placer de tenerte. Placer mío acá en esta nueva escenografía preciosa. Listo. Bueno, decíamos que vamos a hablar de la nube. Mitos, verdades, leyendas. Capaz que podemos arrancar en explicar qué es la nube, porque capaz que muchos están del otro lado y no tienen ni la menor idea. Sí, y sobre todo creo que está bueno dar el ejemplo típico en el cual nosotros como usuarios estamos hoy enfrentándonos a este problema de la nube, que es el tema del almacenamiento. Porque la nube es un concepto mucho más amplio que abarca una cantidad de otros conceptos, pero hoy vamos a centrarnos mucho en hablar de cómo manejar nuestra información. Y en eso la nube es un aliado y es una herramienta muy importante. Pero está bien, como decías, Borucía, dar un marco general de la nube. ¿Qué es la nube? Bueno, es un espacio, obviamente que está conectado a lo que es internet, a la red, donde, bueno, se pueden dar varias cosas. Por un lado, lo que es típico que es la infraestructura de red, que es lo que permite que nosotros podamos navegar, usar redes sociales, todo eso, bueno, repercute en que atrás de eso hay una nube de información y una infraestructura. Y la otra parte es la que ofrece servicios, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, que es esto, bueno, de qué pasa cuando yo necesito respaldar información, cuando yo necesito que todos mis datos estén de alguna manera sincronizados o respaldados. Y en eso es donde la nube, como espacio también físico, le juega de alguna manera una competencia al almacenamiento de toda la vida, que es el del disco duro, una computadora o mismo de un teléfono, ¿no? Lo que se conoce como el almacenamiento local. Entonces, bueno, la nube hace un tiempo ya que existe, hace bastantes años que está, pero siguen habiendo algunos prejuicios, algunos mitos que estaba bueno como comentarles. Después de eso, creo que la decisión de qué hacer siempre va a ser un poco más consensuda, un poco más informada por parte de nosotros, ¿no? Bien. Para esos, como por ejemplo, hoy me decían, capaz que vos estás usando la nube, pero no sabés que la estás usando. Tal cual. ¿Cuándo saber? ¿Cómo no saber? Bueno, eso es un muy buen ejemplo, Coco, porque, a ver, nosotros la nube siempre la tenemos muy vinculada a los teléfonos, ¿no? Todos los teléfonos hoy por hoy nos ofrecen una opción de nube. Después está en nosotros saber qué tantas cosas tenemos configuradas o no. Entonces, ahí, bueno, obviamente que varía en cada sistema operativo, pero, a ver, la realidad es que si nosotros hoy hacemos una mirada rápida a la configuración y vamos a la parte de datos, vamos a poder ver qué estamos sincronizando. Ejemplo, los contactos, si los tenemos respaldados o no a nuestra cuenta, si tenemos algunas fotos que se nos almacenan directamente o algún tipo de otra información que nosotros ya estamos, de alguna manera, recolectando. Esto es una experiencia personal y siempre lo que va a requerir es que el usuario tenga una cuenta habilitada, ¿no? O sea, si uno no inicia una sesión en su celular con su cuenta de nube, que generalmente es el usuario vinculado al servicio de nube que da el teléfono, ¿no? Los más comunes son, obviamente, Google con la nube de datos para Android y, por otro lado, bueno, los usuarios de iPhone tienen su iCloud también. Entonces, en el ejemplo, digamos, de Samsung también tiene su propia nube, la Samsung Cloud. Son todos diferentes servicios que se, digamos, se vinculan con cada tipo de teléfono que nosotros tengamos y están a la disposición de los usuarios para ver qué queremos respaldar. No tenemos por qué volcarle, obviamente, toda nuestra información y mucho menos, pero ahí sí hay que hacer una revisión y tomar una, bueno, digamos, tomar una decisión de qué hacemos con esa información. La decisión es nuestra, que guardamos y que no guardamos. Eso a mí me suena como que sería una garantía en el caso de perder el celular, que te lo roben, que se te rompa, te quedaría respaldado toda esa información, los contactos, las fotos, todo eso, podés acceder igual. Exactamente. Ese es uno de los usos que creo que son de los mejores que tiene la nube y que, bueno, derriba también ese mito de que la nube es un espacio un poco inseguro que no nos ofrece grandes garantías. Al contrario, la nube permitiéndonos respaldar información haciendo copias de seguridad, que es otra de las instancias muy importantes. Si yo tengo un teléfono y tengo determinada información que me interesa guardar ante un hurto, ante un extravío, ante una rotura, yo sé que teniendo una copia de seguridad que sea, digamos, periódica, eso me va a permitir que no perder información sensible. Entonces, es una herramienta que realmente hay que tener en cuenta, más allá que después podamos hablar del otro tema, que es las capacidades o los límites que ahí sí tenemos realmente cosas. Bueno, y si nos metemos en ese gran capítulo que es la seguridad de la nube, ¿cuánto hay que confiar y cuánto no? ¿O es como siempre hablamos que en internet todo es...? La confianza es limitada. La confianza es, por un lado, saber que está esa herramienta y que es importante utilizarla, pero, por otro lado, también saber qué vamos a querer volcar a la herramienta. ¿A qué me refiero? A que hay información que quizás a nosotros no nos interesa tenerla disponible en la nube. Hay información que puede ser confidencial o que puede ser muy íntima, que quizás sigamos pensando que puede estar almacenada en un espacio físico al que no sea posible para nadie acceder. Eso por un lado. Pero, por otro lado, también no hay que ser perseguidos y saber que los servicios de nube, los principales, ofrecen un montón de garantías de encriptación de datos, de seguridad de acceso, de autenticación en dos pasos, que permite que el usuario, cuando quiera acceder, necesite siempre verificar contra el dispositivo propio o contra una línea telefónica. Entonces, existen garantías, existen barreras que hacen que el usuario también pueda sentirse seguro y cómodo poniendo ahí la información. Entonces, la respuesta es como un sí y no al mismo tiempo, siempre tomando recaudos y teniendo en cuenta, bueno, saber y tener control sobre lo que está ahí, ¿no? Eso es lo más importante siempre. ¿Y qué pasa cuando decidís, bueno, hasta acá llegué, quiero sacar toda esa información? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo lo hacés? Se puede, obviamente que depende mucho de cada servicio. Uno cuando acepta utilizar un determinado servicio, tiene que ver las condiciones, las reglas, y saber que, bueno, no todos manejan el mismo concepto. Algunos servicios retienen alguna información, no porque vayan a utilizarla, sino porque, por un tema de seguridad o legal, a veces los plazos para mantener información en la nube pueden ser de varios meses. Pero, quitando esa excepción o ese caso particular, si uno simplemente quiere cambiar de nube o simplemente bajar la cantidad de cosas que tiene, las puede retirar y las puede pasar a la memoria del teléfono o, bueno, tiene que hacer un proceso con el teléfono conectado a una computadora para que eso baje a un espacio físico local. Eso también, obviamente, hay que tenerlo en cuenta con, bueno, saber que tenés espacio suficiente, que es el gran problema que a todos nos pasa, ¿no? Cuando nos vamos quedando sin espacio. La cantidad de material que generamos es tal que, dos preguntas. Uno, ¿por qué se benefician las empresas que no dan estos servicios? Porque, obviamente, que para ellos es un costo que están pagando. ¿Por qué lo hacen? No creo que sea por amor al arte. Y, del otro lado, si todos los usuarios en el mundo tenemos las más capacidades, o, por ejemplo, un usuario, no sé, en Estados Unidos, tiene acceso a una mayor cantidad de la nube, me explico, ¿tiene como más beneficios o eso es tipo democrático? No, eso es democrático en el sentido de que los servicios, sobre todo los grandes, brindan un servicio de planes, y esto es algo interesante que tiene la nube. La nube tiene la ventaja de que es escalable, ¿no? Entonces, uno puede ir pagando de acuerdo a la cantidad de almacenamiento que necesita. Eso es una ventaja porque, bueno, si yo necesito solamente el servicio gratuito, hasta, por ejemplo, 5 gigas, no pago nada. Ahora, si yo preciso 100 gigas, ahí pago una tarifa. Generalmente las tarifas para 100 gigas están por debajo de los 10 dólares. Es verdad que puede haber variaciones. ¿10 dólares mensuales o anuales? ¿Mensuales? ¿Mensuales? Por debajo de los 10 dólares. Varían. No quiero dar un solo número porque hay muchos servicios y varía. Pero es verdad, y eso sí puede suceder, que en algunos países existan convenios especiales o con las marcas que ofrecen algún tipo de servicio de arrendamiento y demás, y que ahí puedas tener algún plus. Siempre puede haber alguna variación. También depende mucho de los impuestos. Los impuestos influyen mucho en cuánto sale un servicio de nube. Pero en términos generales es bastante similar. O sea, un usuario de Uruguay, un usuario de Estados Unidos, en términos comparativos, es un usuario igual ante el servicio. Y después la otra pregunta que vos hacías era sobre... Bueno, el beneficio que tiene la empresa. Exacto. Las empresas en realidad, esto que sí, te dan una parte gratis, te terminas el límite gratis y después te empiezan a cobrar. El famoso cartelito, te estás quedando sin espacio. O probá este plan gratis, me da la tarjeta y después te empiezan a cobrar. La mayoría de los usuarios, ¿hay números estadísticos de cuánta gente paga para tener más o se queda con el estándar? Bueno, eso, la verdad que no hay un número que pasar. Hay tantos servicios y unificar esos datos es bastante complicado. Y aparte también varía mucho de acuerdo a los países. Hay países que tienen mucha cultura de pago de nube y demás. En América Latina, eso sí es un dato que existe, estamos todavía un poquito más atrás. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Yo creo que tenemos todavía esta cosa del prejuicio. La nube, esta cosa que no sabemos dónde queda. Tenemos los cocochagüe que no saben. Claro, pagado. Está parado. Uno que no piensa en gigas, que no sabe. 5 gigas es bastante. Para un usuario común es bastante igual, ¿o no? No, no es tanto. La verdad que no. Hoy por hoy con videos en HD, con fotos, con todo el registro que tenemos en nuestros teléfonos y sobre todo esto que vamos cambiando el teléfono. Tenés uno, lo cambiás por otro, te llevas toda la información. Entonces, se van rápido. La verdad es que se van muy rápido. Entonces, ahí también entra un poco el tema de, bueno, qué pasa con el almacenamiento local, ¿no? Qué tanto gigas tengo disponibles. Y esto que después, tampoco dejar que se te llene el teléfono porque el teléfono empieza a funcionar mal. Sí, es verdad. Entonces, es como intentás a desesperar. Y vas a la nube y la nube está llena. Y vas al teléfono y el teléfono está lleno. Esto me lo han dicho muchas personas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo manejar eso? Entonces, bueno, obviamente que lo tradicional siempre fue el disco externo, la computadora, la descarga. Claro, y corres algo de perderlo, que te lo roben, que se aparezca, que se rompa. O sea, tiene muchas desventajas desde ese punto de vista. ¿Y eso puede llegar a pasar algo? O sea, ¿que pierdas algo que está en la nube o es muy difícil? Bueno, como poder perderlo, por un descuido o por un error propio, sí, por errores del funcionamiento de la nube es muy difícil. De hecho, a ver, también eso son otras cosas de las ventajas que tiene y que rompe un poco los mitos, es que la nube está pensada para ser muy eficiente, para que vos la puedas usar con mucha facilidad. Esto de que hay gente que dice, no, pero la nube es algo muy complicado. No, la nube, en la mayoría de los casos, te permite copiar y pegar archivos o mover archivos como si fuera cualquier otro... ¿Por lo generalmente es a través del mail? ¿Cómo se hace? No, generalmente es a través de la aplicación. Las nubes tienen aplicaciones, por ejemplo, Drive, OneDrive de Microsoft, la nube de Samsung, el iCloud. Es una aplicación que está disponible con su propio ícono y demás, o en la parte de configuración vos podés ir y buscar la parte de nube y ahí tenés ya directamente toda la gama de opciones que te permite y vos vas eligiendo qué quiero hacer. Obviamente que hay una cosa, y esto es interesante hacer la diferenciación, una cosa es sincronizar o hacer copias de seguridad, que eso es un uso que se le da a la nube, y otra cosa es usar un servicio de nube que te permite mover la información y sacarla del teléfono. O sea, ahí hay una diferencia que también es interesante tomar en cuenta, porque, a ver, cuando uno sincroniza o cuando uno hace una copia de seguridad, la información sigue en el teléfono, puede estar en la memoria física del teléfono y está a su vez en la nube. O sea, que está al mismo tiempo en los dos lugares. Ahora, cuando uno mueve la información y usa un servicio de nube, de estos que mencioné al pasar y hay unos cuantos más, lo que hace muchas veces es mover físicamente y sacar del teléfono la información y dejarla únicamente en la nube. Entonces, ahí también está bueno tener en cuenta eso, porque uno a veces puede confundirse y pensar que la información está en los dos lugares y en realidad no, está solamente dentro de la aplicación, en la nube y uno la ve como si la tuvieran en el teléfono, porque la nube está conectada a internet y te muestra el archivo en tiempo real y vos lo podés utilizar y lo podés ver. Así que, cuidado con eso. Si tuvieras que dar un consejo. El consejo siempre es usar la nube, sin duda. Acá no hay matices, no hay grises. Sí, eso que decía hace un ratito, tener los cuidados y siempre esa cosa de saber qué sí y qué no. ¿Para qué es la nube? Bueno, la nube es para información general, para información que no tiene para nosotros ningún riesgo de confidencialidad ni de intimidad que nosotros pensemos... No subirías fotos o cosas que pueden llegar a comprometer tu vida privada. Exacto. Eso evitarlo, porque me parece que eso se puede, digamos, todavía con las posibilidades que dan los teléfonos y que dan las memorias físicas, todavía se puede como tener en un lugar físico aislado, por decirlo de alguna manera. Esto tampoco es una invitación a ser perseguido, pero sí tener esa única consideración. Como consideración, después en el resto, todo lo que es copia de seguridad y sincronización de datos, respaldos de archivos y de contactos y de información, me parece que... Incluso las notas, ¿vieron que uno usa mucho las notas donde guarda datos que son necesarios para uno y accesibles? Bueno, también, terrenos sincronizados hoy es una buena opción. Está encriptada la información, hay buenas opciones de seguridad para el usuario. Entonces, en ese caso, la idea es confiar y la idea también es uno estar preparado, porque cuando después pasan cosas, a mí me pasó hace poquito, tuve un problema con un teléfono, una rotura puntual que se solucionó muy rápido, pero te sentís que te quedás sin tu vida ahí. Bueno, entonces, la nube te da esa ventaja de que no perdés nada y que en tiempo real podés estar accediendo a todo. Qué maravilla. Vamos a ayudar a Coco a usar la nube. No, a Gustavo le he llevado cada problema. Pero escuchame, cuando quieras, Coco, yo soy fan de esas cosas. Me encanta cuando vienen y me consultan porque, nada, también uno aprende mucho. No, pero aparte de la preocupación, porque el teléfono no respondía, no respondía, quedó muerto y dice, Coco, no sé qué hacer. No, era tremendo, fue tremendo, pero bueno. Pero bueno, salió bastante bien dentro de esto. Sí, sí, se recuperó, se recuperó. Déjate llorar. Tremendo, gracias, Gustavo. Por favor, un placer. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto, por acá. Buenísimo. Impecable. Nos vamos al móvil.